¡Miricidades! ¡Miricidades! ¡Viva la independencia del equipo! ¡Viva los heredos de su compañero, un más arte de la gente más! ¡Viva el llamado! ¡Viva la concesa, un servicio de mujeres! Pisa gente, Pisa puertos, Pisa periscos, Pisa periscos, Pisa periscos, Pisa periscos. Pisa periscos. Pisa periscos. Pisa periscos. Pisa periscos. Pisa periscos.